Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! ¿Qué tal Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo. Y bienvenidos sean a un programa más de Todos Ganan Jugando, de juegos, juguetes y coleccionables. El día de hoy estamos en el Autocinema Polanco y hoy nos tocó jugar con nuestros amigos de Editorial Camite. ¿Quieren ver cómo se pusieron las semifinales? ¡Vamos a verlas! ¡Vamos a verlas! ¿Qué tal? Estuvieron increíbles, ¿no? Y para grabar las finales y las semifinales, jugamos con Break Free, de los amigos de Yulu. ¿Ok? Entonces, ¿quieren ver cómo van a ser las finales? ¿Preparados? Chicos, los ganadores, los de los niños, vengan de este lado, por favor. ¡Un aplauso para David! ¿Quién viene con David, chicos? ¡Un aplauso! ¡Vente David, vamos de este lado, por favor! ¡Eso! ¡Después tenemos a Germán! ¡Eso! ¡Muy bien, Germán! ¡Esos aplausos! ¡Las porras! ¡María Luisa! ¡Muy bien! ¡De este lado, María Luisa! ¡Y de este lado, también tú, Sofí! ¡Ok! ¡Un aplauso para Sofí, chicos! Chicos, conocemos las reglas. Recuerden, todavía no se las pongan, yo se las voy a ayudar a ponerse, ¿va? Todos nos ponemos nuestras esposas. ¿Ok? ¿Estamos listos? Yo les pongo las llaves, chicos. Pongan atención. Recuerden, el primero que se logre, que quitar la combinación, bueno, lograr la combinación para quitarse las esposas, va a ser el ganador. También tenemos un premio para el segundo lugar. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Si se llegan a zafar, todos paramos. ¿Ok? Voy a decir stop y todos vamos a dejar manos arriba. ¡Tres, dos, uno! ¡Venga, chicos! ¡Corran, corran, corran! ¿Quién logra la combinación? ¿Quién logra la combinación? Recuerden que si alguno se estafa... ¡Primer lugar! ¡Muy bien, Germán! ¿Quién va de segundo lugar? Recuerden que hay segundo lugar. ¡Venga, venga, chicos! ¡Esas porras! ¡No los escucho! ¡David! ¡David! ¡Sofí! 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 ¡Maria Luisa! ¡Maria Luisa! ¡Venga! ¡Muy rápido, chicos! Recuerden, derecha, izquierda. Oye, Germán, fue increíble eso, ¿eh? ¡Súper rápido! ¡Venga, venga, chicos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Perfecto! ¡Un aplauso para María Luisa! ¡Sofí y David, los invito a pasar de este lado, por favor! Pasen con mi compañera Luz, de este lado. Y Germán y Luisa, vénganse de este lado conmigo. ¡Ven, Germán, ven! ¡Conmigo! ¡Ven a la cámara, chicos! ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya saben qué se van a llevar? Más cómics de nuestros amigos de Camite, de Editorial Camite. Este es primero para ti, mi querido Germán. Muchas felicidades, que te las sigas pasando muy bien, que sigas brotando de tu peli. Y María Luisa, de este lado también, mira, te entregamos tus cómics de Camite. Muchas felicidades, chicos, que las sigan pasando muy bien. Y vamos a una pausa, chicos, y regresamos con la final de los adultos. Estamos de vuelta, jugo, amigos. Llegó el momento de la final de los adultos. Así que un aplauso para ellos, chicos, por favor. Vengan, vengan, pasen de este lado. Tenemos a Dulce. Dulce, ¿cómo estás? Bien, gracias. Perfecto, Dulce, por favor, acompáñame de este lado. Tenemos a Américo. Un aplauso para Américo, chicos. Por favor, caballeros, de este lado. Tenemos a Adriana también. Y Samantha también de este lado. ¿Ok? Chicos, mismas reglas como jugamos hace rato. Nada más que obviamente subimos un poquito de nivel. Es un poco más difícil. Y obviamente con los ojos cerrados. ¿Ok? Entonces, les ayudo a ponerse las esposas. Ahora te la ponemos. No te preocupes. Vamos a poner los antifases. De este lado. Muy bien. Por favor, Dulce. Muchas gracias. Y venga, Américo. Nos ponemos antifases y yo les ayudo a ponerse las esposas. No se preocupen. En primer lugar se da premio, al igual que el segundo. ¿Ok? Todos preparen su llave. Llevan premio, recuerden. Porque aquí todos ganan jugando. ¿Ok? Mano en la llave para que sea un poco más fácil. Estamos preparados. Esas porras, chicos. Iniciamos en 3, 2, 1. Venga. Busquen, busquen. Esas porras. Venga, chicos. Porras, porras. Derecha, izquierda. Ustedes pueden. Dulce. Muy bien. Samantha. Venga, venga, chicos. Ahí ya está tronando. Ya está tronando. Ya vamos a salir. Venga, venga, venga. No desesperen. No desesperen. Escuchen también cómo truena. Eso les puede ayudar. Recuerden, si llegamos a faruna, paramos todos. ¿Ok? Aquí tiene mucha porra, Sam, ¿eh? Dulce de este lado también. Uy, aquí sonó algo. Está difícil, ¿verdad? ¡Ah! Un poquito más arriba, arriba, arriba. A ver, te acomodo la llave. Venga, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí va. Ya está tronando, está tronando. ¡Un aplauso para Américo! ¡Muy bien! ¡Primero ganador! ¡Tenemos otro ganador! Recuerden que ahí hay segundo lugar. Muy bien, Américo. Ya te puedes quitar el antifaz si gustas. Venga, chicas. Américo ya pudo. Ustedes también pueden. Venga. ¡Sí se puede! ¡Segundo ganador a Samantha! Podemos abrirnos los ojos, chicos. Muy bien. Y recuerden que como aquí todos ganan jugando, Dulce y Adriana. Las invito de este lado con mi compañera Luz. Para que se lleven también premios. Y Samantha, por favor, de este lado. No te vayas, Samantha, para que nos tomen la foto de ganadores. Américo, ¿cómo se la pasaron? Muy bien. ¿Les gustó mucho? Sí, sí, estuvo padre. Perfecto. En fin, de este lado les entregamos sus premios. Muchas gracias, Luz. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Que se sigan pasando muy bien. Que sigan sonando su película. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y Juega, amigos. También en Facebook tuvimos una dinámica muy divertida. Se trató de que subimos unas fotos. Y la foto que tuviera más like, se iba a llevar unos regalos. Y el ganador es Juan Esteban. Muchas felicidades, chicos. Pasen de este lado, por favor. Eso, muy bien. Pásen los dos juntos. Porque salieron juntos en la foto. Miren, se llevan sus cómics de Editorial Camite de Grumpy Cats. Muchas felicidades. Que sigan pasando padrísimo en su peli. Bye, campeón. Chinco. Eso, muy bien. Y pues eso fue todo, Juega, amigos. Muchas, muchas gracias a nuestros amigos de Editorial Camite. Por todos los regalos que nos dieron al Autocinema Coyote Polanco por invitarnos. Y pues no hay nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Yo soy Checo. Esto fue Todos Ganan Jugando de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Hasta la próxima! Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos. Esto fue Todos Ganan Jugando.